En este regreso básicamente al canal, a la música, estaba buscando, decía en la, no reseña un comentario anterior que fue de Gone Mesh, Handheld Demise, que justamente estaba buscando música así como esa avant-garde, medio de lo que era. Y me encuentro primero con, además antes de encontrarme con Gone Mesh, me encuentro con una recomendación que me parece que ya había leído cuando menos del proyecto, porque creo que es un one-man band que se llama The Sound That Ends Creation, honestamente no recuerdo la música como tal, pero bueno, aparentemente es un tipo que hace pues avant-garde también, así experimental, con aras de comentarios políticos, sobre todo últimamente es lo que estaba viendo, o sea, ciertas referencias a Ben Shapiro, a Bernie Sanders, y estaba viendo que hay varios tracks así, bastante, con títulos bastante interesantes, como The Human Race Makes Mistakes, You're the Worst I've Seen So Far, o You're a Loose Cannon, But You Get Results, eso aplica para mí, que no haya bored, even though I'm 29, y pues otros que son, que suenan genial, este trae, creo que lo principal de él, más que lo que era en la música, es de los videos, y por eso quise dejarlo más como reacción, y dejarlo primero como recomendación, el de Gone Mesh, así que bueno, ahí está la recomendación por si quieren verla, este pues es una reacción, justamente para ir regresando un poco a este ejercicio de reacciones, este, gracias por, gracias a todos los que estuvieron al pendiente, a todos los que me mandaron comentarios, espero, pues estoy retomando de a poco ya la dirección que llevaba el canal, la, si no todos los videos que hacía todo el tiempo, por lo menos ir de a poquito de nuevo, empujando esta bola de nieve, que, pues ya es imparable, gracias a ustedes, en fin, esto es The Sound That Ain't's Creation, es un single nuevo, aparentemente, creo que es de un EP nuevo, y, 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 ¿sabes qué? también es de Texas, qué curioso es esto, porque, ve, este, también Gone Mesh es de Texas, ambas, creo que me estaba llamando Texas, así como arenita, bueno, este track se llama Tesla Stock Cured My Erectile Dysfunction, este, como las acciones de Tesla, obviamente, haciendo referencia, alusión a esta compañía multimillonaria de Elon Musk, y, también, bueno, vamos a seguir, si no, no vamos a acabar nunca de empezar de nuevo, de recomenzar, recuerden apoyar a los artistas en sus páginas oficiales, aquí, like, suscribirse si quieren, igual, este, esperemos ya estar un poquito más activos, ahora sí, una, dos tripas, esto no es tuya la experiencia original de YouTube, este, go. Súper leer. Súper leer. Parece a Sammy, Travis Walker. Oye, la cantidad de referencias es genial, tanto musicales, bueno, obviamente, todo, decías el video, este, con este, Bully Maguire, este, Walter White, no creo haberlo escuchado, no recuerdo como tal, o quizá lo estoy confundiendo con Mr. Bungle, porque por ahí van los tiros, ¿no?, con esta especie de, también, de metal experimental, este, mmm, creo que debí haberlo subido desde el principio, eso me perdí un poquito el inicio, y, además, buscar la letra. Siento que en la letra también van a estar varias cosas interesantes, pero bueno, el video, como sea el video, sí, es un buen inicio para cortar el hielo del regreso, y ya después entrar otro tipo de música, pero, mientras tanto, pues, esto es, ya vamos a seguir con The Sound of Dance Creation. Por un momento pensé que iba a estar un poquito más transgresor, que iba a poner, que iba a tener que editarlo demasiado, bueno, solo son básicamente memes de internet, así que, está más divertido que peligroso para el canal, así que, que bueno, para que, no me lo, no me lo vayan a bloquear, luego regresan unas dos tripas, go. EA Sports. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! del video, como tal, que es, básicamente, shitposting, puesto together, puesto junto, y este, pero la parte de la música, sin embargo, me parece que sí es seria, en el sentido de que, digo, no se toma demasiado en serio, pero que, que, justamente en eso radica muchas veces la experimentación, y la experimentación que rodea al metal, porque, bueno, eso es un tema bastante interesante, y ya estamos entrando en el terreno, ya estoy calentándome, este, porque, bueno, la experimentación no siempre tiene que ser completamente, este, lúdica, no siempre tiene que tener, no siempre tiene que estar fuera de propósito, y dos géneros, a mi parecer, en el mundo, se lo toman muy en serio, se toma muy en serio la experimentación y el romper los límites, y es la música concreta, la música clásica experimental, que, desde luego, es, obviamente, súper en serio, pese a que también hay artistas que juegan tanto con sátiras como con críticas, este, comentarios políticos, imágenes, etc., y el metal, y el metal, porque también siento que el, si bien, obviamente, hay dentro de subgéneros algo demasiado, también, bizarro, la verdad es que mucho metal, sobre todo mucho máscuro y mucho progresivo, sí llegan a, a no temerle a los comentarios, a las críticas, y a disfrazar de sátira, algo que realmente es, es, es interesante, por debajo, de hecho, es lo que iba a buscar, la letra, por debajo, ahorita, ya se puso medio máscuro el asunto, y eso me encantó, y por fortuna, sí es un EP, sí está ya en, ¿cómo se llama?, en, en, Bandcamp, de hecho, la portada, bueno, la puse ahora, la he terminado desde el principio, pero la acabo de encontrar yo ahorita, es la que voy a poner, y son cinco tracks, justamente aquí vienen los tracks a Ben Shapiro, a Bernie Sanders, a Obama, a Air Liberals and Shit Bullets, y ve, es lo que te decía, mira, por ejemplo, aquí la crítica no es solamente así como, vamos, crítica vacía, crítica hueca, como se hace muchas veces en muchos, en muchos géneros, en muchos, en muchas disciplinas, no solamente en el arte, pero sí subyacen ciertas cosas bastante interesantes, como, por ejemplo, aquí dice, dice en una parte, si no te gusta rentar de, rentar de mí, o sea, que te rente, solo ve y consíguete tu propia, tu propia propiedad, your own property, si le ve la renta, es porque necesito un jet ski, blum, brum, brum, este, vamos, de nuevo, son cosas que, que de nuevo, debajo de esa sátira de esos chistes, están cosas realmente, realmente sensibles, realmente importantes, ¿no? Inclusive viendo algunas imágenes, como de repente una especie de mira que estaba enfocando a Estados Unidos, la política, las caras de ciertos políticos, así como que mostrando cierta tensión, ya estamos en el, en la era tan post absurdista de los memes, que todo lo tomamos a gracia, pero la verdad es que todo el tiempo, la humanidad está jugando con fuego, literalmente, y este tipo de música, la verdad es que es muy interesante, y qué genial, porque mira, la primera era más como, la primera, la primera recomendación, era entrar por la loquera, para así como dispersar un poco mi, mi desatención, y focalizarla un poco más en la música, y me terminó encantando por las partes yugues, y aquí es, vi de repente los memes, y dije, bueno, vamos a divertirnos un poco, y de nuevo me encuentro con este deber de la música, ¿no? De, de criticar, de ser un, un agente de conciencia, la verdad es que no sé en qué parte va, Mao was right, Mao was right, dice, aludiendo a la tiranía china, este, uf, hay tantas cosas de que hablar, qué genial, oye, la música me susurró que viniera a lo que menos esperaba, que era lo, avant-garde experimental de lo que era, y mira, terminé ya finalmente adentrándome en las profundidades de la música, esto es lo genial, y gracias a ustedes por, por, por permitirme seguir haciendo esto, ahora sí, vamos a seguir una, dos tripas, go, oh my god, oh my god, oh my god, ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, yo la verdad es que soy un fan de este tipo de arte que es disruptivo, perdón, que se disfraza justamente de la sátira, que lamentablemente pues al disfrazarse de sátira muchas veces no es tomado tan en serio. Pero creo que eso, las historias para niños, las caricaturas para niños muchas veces tienen como un subtexto bastante profundo, ¿no? Y bueno, hablar de la política, de la sociedad, criticar, pues no es más que simplemente hacer conciencia para quienes ya saben hacer conciencia y quienes escuchan más o menos lo que dicen. Realmente no hay demasiado que hacer, lamentablemente, excepto pues seguir intentando siempre estar haciendo esto, reconectar con lo que te gusta, intentar apoyar, por cierto le voy a dar mi like allí a la página oficial de The Sound Dance Creation. Y pues eso, o sea, para eso estamos acá, para intentar por lo menos ser un... algo muy... no fútil, si efímero, pero pues un poquito útil espero para poder esparcir esto, este tipo de arte, este tipo de emociones, este tipo de sensaciones, este tipo de reconexiones con la música. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!